Y en San Francisco de Macorís, varias organizaciones realizan piquete, según ellos por un conflicto por unos terrenos que, de acuerdo a las informaciones, tienen títulos falsos. Hoy estamos aquí, en los alrededores del Palacio de Justicia, en virtud de que una compañía de nombre Nuevo San Francisco ha venido presionando al Ministerio Público para que ejecute un desalojo en el sector mamá tingó. Nosotros ya hemos descubierto que los incumbentes de esa urbanización tienen una superposición de un título falso, el cual es la 7A1 del Distrito Catatral 16, y esos moradores se encuentran en la parcela 740 del Distrito Catatral número 20. Nosotros hacemos un llamado a los incumbentes de esa urbanización, la familia Yarú, de que el movimiento social y popular de San Francisco de Macorís no se quedará de brazos cruzados si le toparen aún con el pétalo de una rosa a esos moradores de esa comunidad. Tenemos informaciones de que dicha audiencia hoy fue aplazada, porque ellos saben bien claro que nosotros tenemos en buena mano la manga. ¿Nombre tuyo es? Miguel Ángel Reyes del Club. ¡Triculación! ¡Que es lo que queremos! ¡Triculación! ¡Que es lo que queremos!